Ok, y Osleidy, ¿cuánto es el salario de un docente en Venezuela? Yo docente no graduado, cobro 10 dólares. 10 dólares al mes. Al mes. Y cómo, perdón la pregunta, ¿cómo hace para sobrevivir? Porque según los precios que hemos visto, incluso a mí me parece caro Venezuela. O sea, me he topado que ir a un restaurante vale 12 dólares, 15 dólares. ¿Cómo hace? Esto que tienen por aquí es una bolsa CLAP. Sí. ¿No era? Sí. Esto es una ayuda que da el gobierno. Sí. ¿Cómo funciona este paquete de ayuda? Quiero que vean como aquí prácticamente no existen las leyes de la física ni la gravedad. Podrán existir en cualquier otro lado, pero aquí se desafían. Por ejemplo, estas columnas que están por aquí son de una casa en la que la van a expandir. Se aplica cirugía capilar. ¿Cuánto puede valer una cirugía capilar aquí en Petare? Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, mis panas. El día de hoy nos encontramos en el que se dice es el barrio más peligroso de todo Venezuela. De los más grandes, pobres y peligrosos incluso de toda Latinoamérica. Tengo que decirles que yo en principio no tenía planeado venir a este lugar. Ya se han hablado demasiadas cosas, sobre todo negativas, de Venezuela y en especial de aquí como para venir a seguir hablando acerca de eso. Pero resulta que un amigo que ya casi se los voy a presentar me ayudó a entrar a este lugar y más que venir a hablar de todo eso, yo lo que quería era descubrir la vida de los venezolanos en los barrios. Porque lo que sí nos encontramos es que esta vida es una realidad en este país para millones y millones de personas. Entonces, resulta que este lugar, Petare, que es de los más icónicos de Venezuela, se considera como una ciudad dentro de otra ciudad porque hay más de 800 barrios. Se especula, no es un dato oficial. Y también estuve leyendo que tal vez venezolanos me puedan confirmar en los comentarios que esto no lo sé realmente. Pero estuve leyendo que se empezó a formar principalmente por las migraciones masivas que habían hacia Venezuela, del exterior hacia Venezuela. Lo que hablábamos en el video anterior, que Venezuela en su época ahora más bien era el lugar donde todos querían venir a agarrar un poquito de esa prosperidad. Entonces, muchos de los barrios que están en las colinas y que se empezaron a formar como precarios, que no sé qué significa precario aquí en Venezuela. Pero en mi país un precario es donde llega una persona, se apodera de una tierra, construye ahí sin permisos, sin papeles y se apropia de ese lugar. Entonces, todo esto se empezó a formar como precarios e incluso me parece bien interesante que muchos barrios y gran parte de este barrio está construido en cerros al estilo de Medellín. Y es que aquí también hubo un éxodo masivo de Colombia hacia Venezuela hace muchos años cuando estaba toda la guerra del narcotráfico, las bombas y todo lo que pasaba en Colombia. Así que amigos, hoy vamos a estar recorriendo Petare, una ciudad, un barrio, no sé cómo llamarlo, algo enorme. Al parecer principalmente construido en ladrillos, en las cimas de las montañas. Que solo el año pasado, para que vean que es real lo que les comento, en este barrio hubo un promedio de 116 asesinatos mensuales. Y el año antepasado, que estuvo peor, un promedio de 923. Entonces el tema es bastante real, pero en la actualidad ha bajado bastante la delincuencia por lo mismo que ya hemos comentado en videos anteriores. Porque ha migrado la delincuencia en este país. Así que acompáñenme a ver cómo es la vida en el barrio más peligroso de Venezuela. Antes de arrancar, les quiero presentar a las personas que van a ser posible que estemos por aquí. Al señor Fogonix, que ya estuvo en el primer video, que yo se me ahorca, Fogonix. No, no, tranquilo, tranquilo, aquí no estamos para eso. No vaya a ser que el video se termine empezando. Dios guardísimo. Y les quiero presentar a doña Norita. ¿Cómo está, Norita? Bien, bien. ¿Cuántos años de vivir en Petare, Norita? 35 años. 35 años. Una vida completa aquí en Petare. Norita es la que nos va a contar un montón de cosas interesantísimas acerca de la vida por aquí. Y todo lo que nos podamos encontrar. ¿Va a ser peligroso caminar por aquí o tranquilo? No, tranquilo. Tranquilo, todo fino. Todo fino. Todo fino. Ok, vamos confiados entonces. Este que ven por aquí es el transporte público en Petare. Aquí le dicen los jices y no es realmente público, es privado. El dueño del carro es el que cobra. Y agarrar un jice, que así es como le dicen al jeep, vale más o menos 35 centavos. Son 10 bolívares, entonces depende del tipo de cambio. Pero 10 bolívares ir desde aquí hasta la entrada de Petare, que está bien abajo. Por allá atrás viene una calle principal por la que veníamos. Aquí les estoy dejando unos planos. Hay como una calle asfaltada que llega hasta la cima. Pero ya una vez en la cima uno se adentra en los callejones del barrio. Por ejemplo, aquí me está diciendo Norita, que se topó con una amiga. Hola señora, ¿qué tal? Que nos está invitando a pasar. Entonces vamos a ver cómo es esta casa por aquí. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Quiero que vean la construcción. Todo esto son ladrillos, Karina. Todo es bloque. Todo es bloque, se rellena con cemento. Y vamos a ver qué nos encontramos más adelante. ¿Cuál es su nombre, perdón? Senaida. Senaida. Senaida, muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa. Senaida, esta agua que me estoy encontrando por aquí en baldes y demás, ¿por qué es que tiene agua aquí recogida en la casa? Porque, bueno, el problema del agua es que el agua viene cada ocho días, cada quince días, y uno tiene que recoger agua y guardarla. Ah, el agua viene cada ocho días aproximadamente. Sí, o sea, todos los jueves, jueves, viernes. ¿Y cómo funciona aquí el servicio del agua? ¿Es gratis o usted tiene que pagar algo? No, gratis. Es un servicio gratuito. ¿Gratuito? ¿Eso lo brinda el gobierno? Sí, bueno. ¿Y qué más brinda el gobierno, por ejemplo, aquí en Petare? ¿Qué facilidades tiene usted? No sé, no te sé decir por qué. ¿Electricidad se paga acá? Sí, no. ¿Es gratis? Sí, aquí, bueno, no sé. Pero aquí no se paga luz. Yo, por lo menos, yo, yo, este, tengo la luz del poste porque a mí mismo el medidor, cuando la casa se alquiló, se llevaron el medidor porque no se pagó más luz. Y entonces la luz está directa. Por lo menos yo te hablo de la mía. Ah, perfecto. Senaida, ¿y usted en qué trabaja? ¿Cómo se mantiene? Yo no trabajo, bueno. Este, tengo una casita alquilada allá abajo y esta que la voy a alquilar en estos días y ya. Ah, ¿y en cuánto se puede alquilar un apartamento aquí en Petare? No sé, mi amor, de verdad que no sé. Listo, no, muchísimas gracias. Vamos a ver la vista que tenemos aquí en la casa de Senaida. Esta es la vista. Esta es la vista de Senaida, de todos los días. Vean lo increíble que se ve esto. Una casa sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra. Como les comentaba al principio, muy similar a los barrios que conocimos en Medellín. Y aquí este barrio se llama La Montañita porque es de los pocos que tienen literalmente una montañita al frente. Los demás son, pues, ciudad o ladrillo, como lo llamen, a los dos lados. De hecho, esta montaña está acá precisamente por su inclinación. Es de los pocos lugares en todo Petare donde aún se mantiene un pulmón natural como lo es esta montaña. Precisamente porque por su inclinación y por la suavidad de sus tierras no se puede hacer ninguna construcción. Es tan inclinada que no pueden hacer nada. Claro, y no, y si ponen algo allí, precisamente su tierra es como fangosa, entonces se iría hacia abajo de la construcción. Probablemente ya probaron. Seguramente. Probablemente ya alguien intentó y no funcionó. En estos callejones circulan hasta motocicletas. Aquí se le hace a todo, papá. Lo que sí he notado es que la gente por aquí es bastante emprendedora. Por aquí nos encontramos que se vende perro caliente y pastelito. Por allá que se vende anís. Ojo con el negocio socio aquí en Petare. Se hacen investigaciones, tesis, tareas universitarias. Básicamente aquí le arreglan la vida a un estudiante. ¿Pero qué es lo que me estaba diciendo, Karina? La gente no quiere subir a este lugar. Por el perro. Hay un perro allá arriba. Una peluquería en la que se realizan todo tipo de peinados. Trenzas africanas, mechas, extensiones, se seca y se plancha el cabello. Se aplica cirugía capilar. ¿Cuánto puede valer una cirugía capilar aquí en Petare? Y vean los precios. Manicure y pedicure en 3 dólares. Uñas acrílicas en 5 dólares. Y la de mi barrio cobrando como 25. Vean por acá una construcción a medias. Qué bien, qué interesante. Aquí podemos ver cómo se empiezan. Aquí veo un planchel que no sé si es que alguien va a levantar algo aquí. Pero a este lado sí. Vean cómo van las columnas. Ahí están las varillas. Todo eso se rellena de cemento. Y es lo que le va dando la estructura a la casa. Vean cómo la llevan. Este lugar me está diciendo, Norita, ¿qué es? Es la emoción de este barrio. Esta mini cancha que tenemos aquí. De basque, pero bueno, ya no tienen el aro. Tienen uno solo, pero igualito ellos se la juegan todas con un solo aro. Esto es desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Chiquito, grande, fútbol, básquet, todo lo que sea. Pero esta es la emoción de ellos. Si vean qué bonito. Esta es la cancha El Congreso. Aquí juega el equipo El Congreso. Y me están diciendo que esto lo construyó el mismo barrio. Probablemente por eso ese rótulo del barrio para el barrio. Para divertirse. Qué bonito. Me están diciendo que incluso de esta cancha han salido ya 3 jugadores profesionales. Que ya juegan en equipos importantes de básquet. Me acaban de decir aquí ahorita que aquí venden parley. Que si venden allá en mi país y no tengo ni idea de qué es el parley. Resulta que aquí parley le dicen como a las, no sé si a las apuestas deportivas o en general a los juegos de azar. Pero aquí se puede venir a apostar. Imagínense, aquí usted le puede invertir a una carrera de caballos, por ejemplo. Le puede apostar a un juego de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Puede comprar animalitos que es como un tipo de lotería. Y aquí más adentro en el barrio me estoy encontrando también que hay una casa en venta. Y me estaban contando que una casa aquí en Petare puede costar aproximadamente unos 4 mil dólares. Imagínense, con 4 mil dólares se viene uno a vivir aquí al barrio. Vean qué divertido por aquí. Aquí de repente venía yo bajando y ya no se puede pasar. Hay un portón. Alguien dijo, de aquí para allá no se pasa. Y es porque según lo que entiendo, ahí como que vive una familia. Entonces se pusieron de acuerdo para poner un portón. Y que nadie entre a molestarlos o hacerles cualquier daño. Nos estamos encontrando los cerdos, que le dicen aquí cochinos, más grandes de todo Petare. Estos los están criando aquí en una de las terrazas de las casas. Y me está diciendo Jorvis que tienen nombre. Se llama Jorz. Este es enorme, vean. No sé si mencionan el tamaño de este bicho. Se llama Jorz. Y a ella se llama Florecita. Y esta se llama Florecita, ¿no? Se ven que están aquí bien a gustín. Casi como que si estuvieran en la playa. Jorvis, ¿y cómo alimentan aquí los cerdos? ¿Qué les echan de comer? Se le echan desperdicios de las conchas de la yuca. Se le echan mayormente conchas de plátano. Y verduras, pero mayormente los desperdicios. ¿Y de dónde los consiguen? ¿De dónde los traen? De los mercados, que están aquí cerca. ¿Estos chanchitos son para fin de año? No sé, desconozco. ¿Qué hacen con estos? ¿Los crían nada más como... ¿Los crían para carne, para ustedes, para vender? Para nosotros. Se están criando los dos para nosotros. Para consumir la carne ustedes. Además, por aquí hay otros chanchitos más pequeñitos también que ahí van creciendo. Estas son dos hembras. Y por aquí tienen el estanque del agua con el que le lavan todos los días. Lavan los cerditos, le lavan el piso y demás. Porque acuérdense que aquí es difícil el tema del agua. Vean justamente la montaña que les estábamos mostrando antes. Que está por aquí en la que nadie construye. Usted la trabaja entonces. Vean aquí donde lleva todas las herramientas de agricultura y demás. ¿Y qué se siembra por ahí? ¿En qué está trabajando? Todos se siembran. Maíz, yuca, carabota, aquellas carabotas que están allá arriba. Carabota es frijol, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Pero frijol negro. Frijol negro. ¿Cómo se le llama el rojo? También, porque ahí frijol rojo. Carabota roja. Sí, sí, es correcto. Y carabota blanca. ¿Y puede trabajar toda la montaña libremente? No, no, no. ¿Cómo funciona? La idea es... Tuve que cambiar de cámara porque se calentó esta. Me está diciendo que aquí normalmente no es caliente, más bien. No, aquí no es caliente. Aquí pega, bueno, en tiempo de verano sí un poco caliente. En tiempo de verano. Pero en sí, en sí, esto es parte fría. Esto es frío normalmente. Entonces me comentaba, usted no puede trabajar toda la montaña. No, no la idea. ¿Cómo funciona? Porque cada uno tiene un pedazo, pero hay que cuidar el aire. Hay que cuidar el aire. Sí, para purificar el ambiente, pues. Esa es la idea, mantener el ambiente, purificarlo. Pero no perder todas las matas, porque hay muchas matas medicinales ahí. Por lo menos aquel que está detrás de esta mata, lo llaman indio desnudo. Ah, el indio pelado. Sí, indio desnudo le decimos nosotros. Aquella que está aquí al frente subiendo es guasimo. Que sigue para refrescar el cuerpo, los riñones, muchas cosas. Perfecto, no. Muchísimas gracias por contarnos acerca de la agricultura aquí en Petare también. Qué increíble. No, no. Y allá tenemos arriba, más allá tenemos al tigre. Tenemos al compadre Zuldo. Tenemos a Víctor. Cada uno tiene un pedacito, pero sin maltratar mucho. Lo único que maltrataron fueron estos locos que tuvo que llamarle la atención. Que cortaron eso. Este cortó, pero cortó unos sí y unos no, porque hay que cuidar. Para dejar sombrita. Eso. Quiero que vean como aquí prácticamente no existen las leyes de la física ni la gravedad. Podrán existir en cualquier otro lado, pero aquí se desafían. Por ejemplo, estas columnas que están por aquí son de una casa en la que la van a expandir. Van a seguir construyendo en estos lados. Vean donde ya están todas las varillas puestas para empezar a levantar. En el barranco. Ya les voy a mostrar en dónde estamos. Vean por aquí como lo que nos encontramos es un barranco. Y de ahí para abajo un montón de construcciones más. Aquí no se desaprovecha un metro cuadrado. Incluso vean algo curioso de estas construcciones que se hacen así en los cerros. Y es que este muro en un principio lo construyeron para que el agua no fuera lavando la tierra de abajo. Porque imagínense, si eso se viene, se viene toda la casa. Y aún así me cuentan que el agua se sigue llevando la tierra. Entonces que tienen que botarlo, hacerlo nuevo. Por allá pusieron latas de zinc porque igual ya el agua estaba haciendo un hueco y se iba a traer todo abajo. Finalmente aquí llegamos a la casa de Norita. Está bien adentro en Petare, Norita realmente. En esta casa tiene, ¿cuántos años me dijo? 35. 35. ¿En este lugar o ha vivido en varias comunidades aquí? No, he vivido 17 años donde, grabate, es la primera ahorita. Y de ahí 7 en otra casa alquilada. Y de ahí me vine aquí gracias a la abuela de fútbol. Oiga, qué bonito. Ya estás casa propia entonces. Sí, ya estoy. Felicidades, qué bonito. Vamos a ver una casa aquí en Petare. ¿Qué nos encontramos, Norita? ¿La cocina es con gas, con electricidad? Sí, y con gas, la bombona. ¿Y cómo funciona aquí la electricidad, Norita? Bueno, ahorita está mala porque se está yendo mucho la luz. Que en el día se va dos y tres veces. ¿Dos y tres veces al día? Sí. O sea, se le dañan las cosas en la refrigeradora. Sí, se nos daña la... ¿Y eso desde hace cuánto viene pasando? Bueno, tenemos como un mes. ¿Un mes que se va y viene la luz? Sí, viene, sí. El sábado, pasamos todo el sábado desde la 1 de la mañana hasta el domingo como a las 9, 10 de la mañana que llegó la luz. Uy, se va así 10 horas y tantas. ¿Y con el agua, por ejemplo, aquí hay...? Ahorita no hay agua. Ahorita no, porque como te dijo la señora, no viene cada 8 días. Ahorita teníamos 15 días que no venía. ¿Antes funcionaba el tubo entonces? Sí, sí. Pero ahorita no. Ahorita viene cada 15 días. ¿Y el agua que salía de aquí era potable o no se podía tomar? No, no. Es agua de la calle. Apenas para lavar y bañarse y cosas así. Y compraba uno su agua... Garrafones de agua. Garrafones de agua. O hervíla. Herví el agua esa y uno la lleva. Y una pregunta, Norita, algo que yo no entiendo que tal vez usted me pueda explicar. ¿Cómo funcionan...? Yo he visto mucho en internet que se hacen colas para cosas aquí en Venezuela. Colas para alimentos y cosas así. No, ya no. ¿Ya no se hace? No, ya no. Ya uno sí tiene, uno va a supermercado y compra lo necesario, lo bastante te alcance. ¿Eso era por el desabastecimiento? El desabastecimiento en el 2016, por ahí. Ya. Desde el 2016 y el 2017. Pero ahorita no. Por aquí, por ejemplo, nos encontramos... Este es su cuarto, Norita. Este es su cuarto. Esta es la cama principal. Este está construido de bloque en el puro borde. Vean aquí donde está este cuarto, en el límite. Se podría decir que usted vive al filo, entonces. Literalmente vive al límite. Sí, señor. Y en el baño por acá, ¿cómo hace para, por ejemplo, para el baño, para bañarse, todo con balder? Sí, balder, balder. Todo aquí funciona con baldes del agua que trae el gobierno para poder bajar el baño. Incluso aquí está la lavadora. Aquí está la lavadora también por el espacio. Y esto que está aquí es de agua caliente. Ajá. Pero por lo malo de la luz, no lo conectamos porque se caen todos los breques. Ah, de ahí no aguanta, no aguanta la electricidad. No aguanta, entonces la luz es mucho, pues entonces no lo usamos, no lo uso. Y por ejemplo, ¿aquí se paga electricidad o no? Sí. Sí se paga electricidad. ¿Cuánto se paga al mes de electricidad, más o menos? Aquí yo pago 230 como mínimo. Bolívares. Bolívares. 230 bolívares. Esos son como 10 dólares, más o menos, de luz. Sí, sí. Aproximadamente. Como ha estado lloviendo mucho, no podemos tender la ropa afuera, tendemos aquí. Entonces este es un depósito. Este es el depósito. Aquí es para detener las cosas. Cuando llueve tienen que meter todo. Entonces metemos todo, ponemos cuerda, guardamos todo, guardamos las bombonas aquí. Las bombonas son... Ah, las de gas. Bombonas le dicen a los tanques de gas. Y esta máscara que está por aquí, ¿es de algo venezolano? Sí, del colegio del niño que los mandan a hacer estos trabajos. ¿Y esto es algo relacionado con Venezuela? Sí, de los diablos danzantes. Los diablos danzantes. ¿Así se llaman? Sí, así se llaman. ¿Qué es? ¿Como un grupo...? Sí, es patrimonio nacional de aquí de Venezuela. Ajá, me la puedo poner. Estos son los diablos danzantes, me dijo. A partir de este momento entonces, soy un diablo danzante venezolano. ¿Qué dice el público? ¿Soy o no soy? Aquí nos encontramos la salita de estar, aquí hay televisión y hay cable aquí, Norita. ¿Funciona televisión con cable? Sí, tiene DirecTV. Ah, DirecTV. ¿Y eso se paga aparte, lo paga el gobierno? Sí, no, se lo paga. ¿Es privado? Es privado, se lo paga. ¿Cuánto vale el cable aquí en Venezuela, DirecTV? 17 dólares el plan que le puse. 17 dólares el plan que tiene para ver tele. Sí, comiquita a la niña y eso. Ah, ok. Y el internet, que también es privado, que lo puse. ¿Hay internet acá también en la casa? Sí, para que el niño pudiera hacer las tareas. ¿Es este cablecito azul que viene por aquí? Sí, es el cablecito azul. Ok, sí, el cable llega hasta aquí a la computadora. ¿Hay computadora aquí en la casa para hacer qué trabajos, tareas? Lo trabajo en el liceo del chavo. Ah, tiene un jovencito. Sí, tiene 13 años. ¿13 años y le piden que haga trabajos en la computadora? Sí, sí. Todos los trabajos los hacemos ahí porque, ¿sabes? Ya no era como antes, íbamos a la biblioteca, sacar las tareas, investigar en libros, no. Entonces ahora es... Todo es digital en computadora. No es digital y bueno. Poner internet y computadora. Cosas que solo se ven en Venezuela, amigos. El dinero vale tan poco que un bebé ahorita estaba jugando con un billete, lo rompió y lo dejó por ahí. Con esto alcanza para agarrar un taxi para abajo, pero lo deja abajo. No alcanza para subir. Son como 0,3 dólares, 30 centavos. Esto que tienen por aquí es una bolsa CLAP. Sí. ¿No es verdad? Sí. Esto es una ayuda que da el gobierno. Sí. ¿Cómo funciona este paquete de ayuda? Este paquete lo pagamos aquí en la comunidad en 13 bolívares. 13 bolívares. Eso son como 40 centavos de dólar aproximadamente. Sí. ¿Y cada cuánto les dan esto? Cada mes y medio o cada dos meses. El gobierno viene, se pone en un lugar y ustedes llegan a recogerlo. Ajá. ¿Y hay para todos? Sí, sí. A toda la comunidad. ¿Para todo Petare? Sí. Para todo el municipio. Porque estaba leyendo que en Petare no hay un dato oficial, porque como les digo, esto ha crecido increíblemente de manera descontrolada. Entonces se estima que hay un millón de personas. Otros dicen que pueden haber dos millones, pero imagínense. Aquí, aquí nos llega para seis sectores, dos mil sesenta y una bolsa. Ah, llegan dos mil sesenta y una. Dos mil sesenta y una bolsa. Llega una por familia. Una por familia. O si la familia tienen seis personas, le dan dos. Le dan dos. Esta no es de Nora, me está diciendo que ella se la está guardando a una vecina. Pero quiero que vean, acérquense a ver que no la vamos a romper, obviamente. No, pero la pueden, se pueden abrir. Ah, sí, se puede abrir. Sí, sí, porque está amarrada. En esta bolsa nos encontramos dos paquetes de arroz, un paquete de arvejas, que son frijoles blancos, un paquete de azúcar, un paquete grande de pasta, una botellita de aceite. Viene bastante, bastante maíz. Esto sirve para las arepas, para hacer la arepa venezolana, la famosa. Cuatro paquetes de harina, una leche en polvo, tres sardinas y una chicha. ¿Qué es una chicha? Eso es una bebida que trae leche incorporada. Pues nada más tú lo echas. Con vitaminas y cosas. Es una bebida a base de arroz o pasta. Es una bebida, una mezcla en polvo para niños, me están diciendo principalmente. Pero es una bolsita pequeñita. Y esto, por ejemplo, Nora, ¿alcanza para la comida de un mes de una familia? No. ¿Se devora en qué? ¿En una semana? Eso en una semana. Y viene cada dos meses. Nora, ¿y para mantener una casa como esta, el pago de internet? ¿Cuánto vale el internet, por cierto? 20 dólares mensuales. 20 dólares mensuales. Es que me parece irreal que las cosas valgan así, 17 dólares, 20 dólares, cuando el salario mínimo es de 6. O sea, el salario mínimo de este país es de 6 dólares. Entonces, no sé cómo hacen los empleados públicos, la verdad. Pero, por ejemplo, ¿usted cómo hace? ¿Cómo pude pagar esas cosas? Bueno, trabaja mi esposo, que es ayudante de albañilería o de jardinería. Y yo. ¿Y usted a qué se dedica? Yo trabajo en casa de familia. Haciendo labores de limpieza. Haciendo labores de limpieza. Muy considerado mi gente con que trabajo. Y bueno, ellos también me ayudan. ¿Y cuánto gana, por ejemplo, limpiando casas y todo esto? 20 dólares diarios. O sea, usted gana más al día que un funcionario público al mes. Y ojo, algo importante que tal vez cuesta entender. A mí me cuesta entenderlo, así que me disculpan si no lo explico bien. Pero es que el principal empleador de este país es el gobierno. Por eso es que, no sé, la gran mayoría de venezolanos tienen estos salarios de 6 dólares mensuales. Estos son... Ella es docente. Ella es docente, por ejemplo. Nora, por ejemplo, son casos especiales. Que buscan la manera de tener su trabajito por fuera y en dólares y demás. Pero la principal realidad es que es el gobierno el que más emplea a personas en este país. Entonces, la gran mayoría tienen salarios muy, muy bajos. Mira, incluso por aquí venía pasando Osleidy. Qué casualidad que me encontré con Osleidy aquí en Petare. Que es docente en Petare. Sí, docente de educación inicial. Con los más chiquiticos. Con los pequeñitos. Para empezar, ¿cómo es la educación aquí en Petare? ¿Cómo funciona? ¿Pueden ir todos? ¿Es privada? Están los privados y están la parte pública. Que trabajan con estadales, municipales y nacionales. ¿Y ahí pueden entrar gratis? ¿Tienen que pagar algo para poder entrar? ¿Cómo funciona? Nada, nada. Totalmente gratis. Totalmente gratis la educación. Totalmente gratis. Aparte de los privados, que si decides meter a tu niño en un colegio privado, ya sabes que los costos de los privados no los manejo realmente. Porque yo trabajo en uno público. Ok, y Osleidy, ¿cuánto es el salario de un docente en Venezuela? Yo docente no graduado, cobro 10 dólares. ¿10 dólares al mes? Al mes. Y cómo, perdón la pregunta, ¿cómo hace para sobrevivir? Porque según los precios que hemos visto, incluso a mí me parece caro Venezuela. Me he topado que ir a un restaurante vale 12 dólares, 15 dólares. ¿Cómo hace? Así está muy bueno. La respuesta se la debo. No se sabe. Porque es milagro, exacto, milagro. Estamos en una que de verdad... Complicado. Yo, bueno, yo hago uñas, uñas no, perdón, pestañas, cejas y ahí voy... Siempre tiene que haber un extra para poder salir, si no es imposible. Exactamente, alguna alternativa porque no hay de otra. Si no, no se puede. No, muchísimas gracias, que increíble, vean lo que hablábamos. Y ahorita tuvimos la oportunidad de hablar con alguien del sector público, que no habíamos tenido la oportunidad. Aquí está. Muchas gracias, más bien. Pero, ¿qué es lo que pasa, Karina? Es caro, pero ¿qué? Pero todos los fines de semana, las cajas de cerveza, parrilla, todo el mundo compartiendo. Sí, está pobre el sueldo en Venezuela, pero la gente saca de donde no tiene para... Yo creo que eso en toda Latinoamérica, eso sí no puede faltar. No sé si notaron, pero en esta bolsa de ayuda, que realmente es una ayuda que inició como en el 2016, a partir de la crisis que tenía Venezuela, en esta bolsa no viene proteína. Entonces, hay diferentes artículos que hablan de que, a raíz de que el salario es tan bajo, y pues la ayuda es esta nada más. Muchos venezolanos han caído en desnutrición, no sé exactamente el porcentaje, pero imagínense, el salario es de 10 dólares, el de un docente. Y la ayuda que recibe es nada más esta caja, como que las cosas no cuadran, no funcionan. Nora, ¿y cómo funcionan las cosas aquí en Petare con respecto a la inseguridad que tiene este lugar, la fama de ser como el barrio más peligroso, más inseguro de todo Venezuela? No, hasta ahorita de verdad tenemos tiempo que ya pasamos esa racha. Ya la seguridad, uff, al máximo, 100%. Ya no escuchamos ese poco de plomo todas las noches, todas las tardes, nada de robo. De verdad estamos ahorita como unos reyes. Ajá, y por ejemplo, ¿en su casa usted se va tranquila que alguien no va a intentar meterse o...? Sí, sí, ya, no, nunca, pues nunca, bueno, por aquí, por esta parte donde vivimos, nunca hemos tenido eso. Las partes de abajo, esas invasiones, sí, pero aquí con nosotros no. Oigan, qué interesante, nos comentó Nora que allá donde está la invasión es que hay más peligro. Eso es porque todo este barrio en el que andamos caminando ya tiene títulos de propiedad. Se puede decir como que ya fue reconocido por el gobierno, entonces tienen su título de que la casa les pertenece. Pero por allá, en aquellas otras zonas, están llegando nuevas invasiones. Y ahí es donde normalmente, pues viene nueva gente mala, se puede decir. Yo estoy llegando a la conclusión de que las mujeres aquí en Petare tienen que tener un piernón. Porque vean lo que es subir y bajar esto todos los días para entrar y salir del barrio. Yo ya voy entrenado. Esta zona de Petare y otras en Venezuela llegaron a ser muy, muy, muy peligrosas a tal punto que en el gobierno de Hugo Chávez, según lo que entiendo, si ustedes saben más lo pueden anotar en los comentarios porque es un poco confuso. Pero según lo que entiendo, Hugo Chávez llegó a una negociación con los líderes de las pandillas para acordar un tratado de paz. Y ahí se fundó algo que se llaman Zonas de Paz, en lo que acordaron básicamente que la policía no iba a entrar a donde vivían los líderes de los malandros, que es como le dicen aquí, no iba a entrar a cambio de que ellos dejaran de extorsionar y de cometer crímenes. Pero según lo que leí, imagínense, si ya cometían crímenes con la policía entrando, las cosas se pusieron mucho peores cuando la policía dejó de entrar. Entonces, no sé si todavía en la actualidad hay zonas de paz, pero imagínense que un barrio de los más peligrosos que hay aquí en Venezuela, que se llama Cota 905, tenía un tratado de paz. Entonces la policía no entraba. Y también relacionado con esto, hay un montón de cosas que yo no les puedo explicar bien, porque en Venezuela es bien difícil entender bastantes cosas, pero me explicaba un local que existe una banda que llaman Los Colectivos, que se encarga más bien de cuidar un barrio. Por ejemplo, si alguien llega y asalta a una persona de ese barrio y los colectivos se dan cuenta quién es, van y le quitan la vida. Entonces, con violencia han combatido la violencia y ha funcionado, porque según lo que entiendo ahí, nadie roba. Eso es, vamos a traer de nuevo aquí al canal la imagen en la que los tigres y las personas conviven en amor y armonía. Me contaba esa persona que incluso dejan los carros tranquilos a la orilla de la calle o caminan de noche, porque casi que están completamente seguros de que no les van a hacer nada malo, porque se las ven con los colectivos y es un broncón. Algo que me llama mucho la atención es que como hemos visto, hola señora, ¿qué tal? ¿Esto qué es? Un besito de coco. Qué amable, muchas gracias. Vean, esto es un besito de coco, nunca lo había visto. Un besito de coco venezolano. Como les decía, he visto demasiado en petare que la gente emprende mucho. Por ejemplo, aquí nos encontramos que venden pan, helados, venden muchos cigarros, belmont, caramelos, de todo. Entonces, tengo la intriga por saber cómo ha sido, permiso, cómo ha sido emprender aquí en petare. Cómo empezaron, si tuvieron mucho problema o cómo ha sido emprender en esta zona. Papi, aquí nunca hay problema. En ese sistema aquí nunca hay problema. La señora se me murió de pena. Venga por aquí, don Antonio. Cuénteme, ¿cómo ha sido emprender aquí en petare, un barrio del que se escuchan tantas cosas negativas y malas? ¿Cómo ha sido su experiencia? Toda la vida ha sido así, se ha escuchado en los barrios muchas veces, que todos los barrios no... Todas las cosas son malas, nunca dicen lo bueno, sino lo malo, ¿ves? Pero aquí hay bastante emprendedores. Nosotros empezamos muchas veces a raíz de que ya estamos un poquito mayores, no es que estamos viejos, sino simplemente que ya no nos quieren dar ni trabajo ya después de 40 años. Bueno, entonces ella empezó a ejercer más o menos, a hacer unos dulces de coco. Y yo le dije, bueno, tú lo haces, yo me encargo de distribuirlo, pues. Ah, usted sale aquí a venderlo. Ya, yo lo salgo, yo nada más me cuesta con esto, saco y lo que... Ah, ella lo hace y yo me encargo de distribuirlo. Y sale tranquilo a llevarlos por todo lado. Salgo tranquilo, ya la gente me conoce. Entonces, hacía una empanada por encargo, los fines de semana, ve, pero a raíz que la cosa se puso un poco fácil, porque todo lo que quieren es dos por un dólar, dos por un dólar, ya el dólar ya lo estamos limpiando con el dólar. Claro, todo es en dólares ahora. Ajá, entonces, bueno, entonces nos quedamos con los besos de coco, pues. Ya, estos besitos de coco. Estos son besos de coco. Y por ejemplo acá, ¿cuánto puede generar un día normal? Depende cómo esté el movimiento en la calle, ve, yo por ejemplo a veces te paseo a la calle y veo cómo está el ambiente. Por ejemplo, el ambiente ayer era de puro borracho, padre borracho, no estaba bueno el ambiente. Pero yo sé que están ahí, porque esos no duran allí. ¿Y cuánto vale un beso de coco, por ejemplo? Eso vale 15 bolívares. 15 bolívares, son como 50 centavos. Vamos a probar el beso de coco venezolano, a ver qué tal. ¿Tú eres venezolano? No. ¿Dónde eres tú? Soy de Costa Rica. Ah, güey. Mmm, un pancito con sabor a coco, tiene como pedacitos de fruta. Ese es lo que llama el venezolano, la tranca. La tranca. Está muy bueno. ¿Ah? Está muy bueno, como caramelizado. Ese es casero. Así que recomendado. ¿Cómo se llama aquí el lugar? Si la gente quiere venir a comprar un besito de coco. Esto se llama calle Diego de Lozada, zona 1, parte baja. ¿Ves? Aquí los encuentran. Ahí ya vieron el rótulo. Y aquí está don Antonio, con los besitos de coco. Gracias, mi hermano. Le vengo a dar un besito, Norita. Aquí tiene. Un beso de mí para ti. Wow, más rico. Hola, Nora. Hola, señora. ¿No quiere un besito, señora? Bueno, cómo no. Le regalo un besito. Sírvase. Gracias. Eso. Karina, ¿por qué está huyendo de mis besos? Como todo lo que tengo. ¿Qué es lo que pasa? Hola. Le regalo un besito. Gracias, mi hermano. Aquí tiene. Pase adelante. Ella. Usted, mi amigo, ¿quiere un besito también? Sírvase. Un beso caliente. ¡Ah, los diablos! Un besito, maestra. Gracias. Les presento a Daniela. Es una emprendedora aquí también de Petare. ¿Qué vende usted, Daniela? ¿A qué se dedica? Bueno, de todo un poco. Hago empanadas, arepas, chaguarmas, hamburguesas, pollo a la bróster. De todo un poco. Hijo de pucha, ya hasta que me antojo hoy aquí en pleno almuerzo, imagínense. ¿Y qué desafíos ha tenido usted que atravesar aquí en Petare para emprender, por ejemplo? De todo un poco. Por lo menos yo estaba trabajando en un local, pero se me hizo difícil pagar el alquiler. ¿Cuánto se paga el alquiler? Me estaban cobrando 200 mensuales, 200 dólares. ¿200 dólares de alquiler? Sí. ¿Aquí en Petare? Aquí mismo, cerca de aquí, pues, de donde yo vivo. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, estoy trabajando desde mi casa. Ya, cocina en la casa. Por delivery, sí, porque la gente como ya ha probado y les gusta. Le gustó, le gustó la comida a la Dani. Ya, y usted entrega aquí mismo en el barrio. Sí, mi esposo me ayuda, me hace los delivery, pues. La gente me hace los pedidos por teléfono y él los entrega. Y para la gente que cree que aquí es muy peligroso y demás, usted entrega caminando, va por todo lado, tranquila. Sí, y en la moto, pues, también. Él va en la moto y al sitio, sí. Depende de dónde me pidan. Van a proceder a hacer una denuncia en este momento, amigos. No, esto no se vale, mamita. Por favor, cobra. No, 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 no. Mira cómo están con los brazos cruzados. Puro, llévame para allá, llévame para acá. Ah, eso sí. Es el momento de defenderse. Claro, puro, llévame, trae, me lleve. Eso. Todo esto que hemos andado recorriendo es parte de Petare, que es una de las zonas con menos recursos de todo Venezuela. Y lo divide una montaña de la zona prácticamente con más recursos también de todo Venezuela. Ahí se puede apreciar la brecha tan grande que hay entre los superricos, que es una zona que se llama Los Atillos, hay otra que se llama Lagunita o algo así. Está la montaña y a este lado Petare. Amigos, y la verdad, algo que yo nunca leí cuando estaba investigando acerca de Petare es que Petare inició como una ciudad colonial. De hecho, aquí nos encontramos una iglesia al estilo colonial. Tenemos aquí al frente una placita con una estatua en homenaje al estilo de muchas plazas de Centroamérica. Incluso, vean, aquí donde tenemos calles empedradas. Me siento como en la antigua Guatemala aquí, en el corazón de Petare. Se podría decir, de hecho, que este sería el verdadero centro, me parece. Porque este fue el primer lugar oficial en el que estuvo Petare. No sé cuántas veces he dicho Petare en este video, pero este fue el primer lugar hace más de 400 años. Y a partir de aquí fue que se expandió, que empezaron los precarios y que se hicieron este tipo de favelas en las montañas. Pero vean, originalmente, como era la ciudad. Sin mentirles, me siento como en la antigua Guatemala, con estas casas al estilo español, con balconcitos y demás. Y oigan, qué curioso, toda esta zona se llama Petare porque era el nombre de un cacique. Y además la ciudad se llama Caracas porque era el nombre de una tribu. Y Caracas es como se dice cacao en el idioma de ellos. Todo está relacionado a los indígenas y a hace muchísimos años. ¿Sabían ustedes que este es el original Petare, podríamos decir? Empezamos el recorrido bien adentro de Petare y ahora más bien estamos en la entrada. Un lugar que tiene demasiada influencia de personas, hay demasiados comercios. De hecho, que aquí veo demasiados emprendedores. Hay gente vendiendo de todo por aquí. Pero lo que más me llama la atención es algo que vamos a ver si lo encontramos. Un tipo de food truck, pero no vende comida, sino que vende medicamentos. Lo encontramos, es este camioncito que ven por ahí, que la verdad yo no sé si camina. Tengo las dudas de que eso realmente se mueva. Pero, ¿para qué es que funciona eso, Fogonix? ¿Qué es lo que contiene? La verdad es que sí, es una especie de food truck de salud. Me encanta el término. Mira, este en particular es una unidad móvil de atención primaria. Allí, para la gente que va caminando, de repente si se siente un poco mal, si se quiere tomar la atención, si siente un bajón de azúcar o lo que sea. Si ahorita siento algo en el corazón. Puedes pararte allí y ellos te hacen un chequeo muy, muy básico y te dicen, mira, dirígete al ambulatorio, dirígete al hospital. Por ejemplo... Descansa acá un momento. Ellos podrían chequearme el daño que me causó ella. Eso es irreparable, hermano. No lo ven ahí. No. Ah, yo también siento lo mismo. Pero, ¿y esta revisión, este chequeo es completamente gratis? Sí, este es completamente gratuito. Ahora, ya si necesitas comprar algún medicamento en específico, hay también una farmacia móvil, como la que tenemos aquí. Una farmacia móvil. Ah, vean. Hay otro camioncito por aquí. ¿Y por qué dice Policía Nacional? Porque es administrado por la policía directamente. O sea, es una entidad, es un organismo donde puedes comprar medicamentos, pero es administrado por la Policía Nacional. Es del gobierno también. Veanlo aquí. Este es un camión dispensador de medicamentos en Venezuela. Últimamente realmente he sentido como dolores de cabeza. Entonces, para aprovechar y probar cómo funciona la farmacia, voy a ver si tienen acetaminofén. Vamos a hacer la cola. Buenas, disculpe. Tiene acetaminofén. Acetaminofén. Compramos 10 pastillas de acetaminofén en 45 centavos aproximadamente. Siempre es bien bonito ver un lugar así, todo colorido, con rótulos de yo amo petare, sombrillitas, la bandera por aquí. Se nota como el esfuerzo por querer cambiar esa cara que tanto los ha marcado. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció este lugar. ¿Qué les pareció el lugar más peligroso de todo Venezuela? A mí realmente, al menos lo que anduvimos recorriendo hoy, todo lo que anduvimos viendo, no me pareció peligroso. Y más bien me pareció un lugar lleno de gente pulseadora. De gente que le echa bola, como dicen aquí. Muchísimas gracias a Norita por recibirnos, por darnos un tour de lujo. Algunas palabras que le quiera tirar ahí a los chamos. No, nada. Qué bueno que están las puertas del barrio están abiertas para ustedes, para la próxima, para que puedan venir. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Norita. Y muchas gracias al señor Fogonix por este tour de lujo. No vale, no vale, Araya. Todo fue gracias a Nora. Mira, ahí está Nora. Todo fue gracias a ella que nos recibió en su casa, que nos abrió las puertas. Y nos hizo también ver el lado más bonito de Petare. Para ir poco a poco también cambiando esa perspectiva negativa que con los años han ido arrastrando. Hoy en día Petare es un barrio súper diferente a lo que los medios han especulado durante todo este tiempo. Y también es bueno mostrarlo, ver que hay gente trabajadora, emprendedora. Ver todas las partes. Toda la parte bonita. Gracias a ti por este espacio en el video. Un gusto acompañarte aquí en Venezuela dando vuelta por el mundo. Felísimo. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Se viene un montón más de la serie Venezuela. Y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y un besito de alguien que hoy anduvo en el barrio más peligroso de Venezuela. ¿O no?